El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, consideró como un riesgo y alertó al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que a raíz de sus declaraciones se ha detenido a la inversión y el dinero vale menos. Al reunirse con empresarios de la Coparmex, enfatizó que si hay una alerta por la candidatura de López Obrador. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, afirmó que implementar la reforma social es un reto porque no se puede seguir viviendo en el México que tiene y el que no tiene. Durante su participación en la Coparmex planteó estrategias para incentivar la línea de bienestar mínimo de la población. En tanto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que a pesar de algunas diferencias con los empresarios, se mantiene un diálogo en el marco de la democracia. Entrevistado al término de su participación en la Coparmex, indicó que en la reunión los empresarios fueron muy cordiales, a pesar de las diferencias, porque así es la democracia, a pesar de eso se dialogó en un ambiente de respeto y cordialidad. Finalmente, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, confirmó que ha tenido comunicación con Margarita Zavala y confió en reunirse con ella en los próximos días. Sin embargo, aclaró que no se busca una negociación con Zavala, sino que se trata de unir fuerzas para que le vaya bien a México y dijo que las puertas del PAN están abiertas para toda la gente buena que quiere un cambio para el país y ello incluye a los simpatizantes de Margarita. Notimex.